Por cada vehículo podríamos perder alrededor de 3, 4 mil dólares. Los transportistas de carga de Centroamérica quieren ser exonerados del Fondo Nacional para afectados por accidentes de tránsito. Quieren contar con sus propios seguros y que se reforme el FONAT. El Salvador y Centroamérica le están pidiendo al gobierno de la República que modifique el FONAT. Quieren ser atendidos. Dicen haber tocado puertas sin que se les preste atención. Que tengamos un seguro con cobertura extra regional que incluye el Salvador. Que tiene beneficios ultra superiores a lo que ofrece el FONAT. Harán un compás de espera en los próximos dos días. Pero este jueves el comercio procedente de toda Centroamérica podría haberse afectado con un paro. Si no somos recibidos este día o llamados este día y recibidos a más tardar a las 10 de la mañana, los compañeros transportistas de Centroamérica, presidentes de las gremiales, se retiran a sus respectivos países y se decretará un paro al transporte a partir de este próximo jueves como protesta el transporte por el FONAT. Para los empresarios, el FONAT no es claro. Carece de transparencia. Oídos sordos es lo que han encontrado, dicen los transportistas de carga de Centroamérica. Y que de seguir así, se estarían viendo obligados a concretar la amenaza de paralizar el transporte de mercadería de El Salvador a Centroamérica y del resto de Centroamérica a El Salvador. Eduardo Alegría López, TN21.